A la hora de leer, ya tenemos la ruta, pero otra cuestión que tenemos que decidir es el nivel de vuelo. ¿A qué altitud vamos a volar? Bueno, hay una regla que se llama la regla del semicírculo, que lo voy a explicar con una imagen. La imagen no es mía, la imagen lo tenéis aquí en las excepciones, tenéis una imagen que yo simplemente he modificado, que es la siguiente. Bueno, está en inglés, pero me parece lo suficiente sencilla para que se entienda bastante bien. Bien, ¿qué quiere decir esto? La regla a nivel mundial, la regla principal, la regla más usada, es que las rutas hacia el oeste van a tener altitudes pares, que es lo que significa even. Mientras que las rutas hacia el este van a tener un nivel de vuelo impar. ¿Cómo sé yo cuando tengo la ruta hacia el este y hacia el oeste? Bueno, pues como digo, simplemente teniendo en cuenta los grados, desde 0 al 179 y del 180 al 359. Esto estaría muy bien si fuera universal. El problema es que nuestra ruta no siempre, aunque es lo habitual, pero no siempre va a seguir siguiendo la mano del ratón. Por ejemplo, si la ruta desde Málaga hasta Arlanda iría en la diagonal de este cuadrado, en ocasiones por limitaciones de rutas, de aerovías, nos vamos a ver que podemos ir en sentido contrario al que aplicaríamos. Con lo cual, nos puede suceder que en ruta tengamos que cambiar el nivel de vuelo. Y para complicar las cosas más, hay una serie de países y además, por mucho que he buscado, no he encontrado ninguna fuente fiable que me diga, que me confirme 100% en qué países cambia la norma. Bien, en algunos países, como digo, y entre ellos España, la norma no es de izquierda a derecha, sino que es rutas hacia el norte van a tener nivel par y rutas hacia el sur van a tener nivel impar. Además de España, tenéis aquí las que yo he encontrado, pero vuelvo a insistir nuevamente en que no he encontrado fuentes fiables. He encontrado comentarios en páginas medianamente fiables, por eso lo he puesto, pero en ninguna que sea oficial, 100% oficial. Bueno, el Reino Unido, que realmente es más complicado todavía porque ni siquiera utiliza un semicírculo, divide el círculo en cuatro partes y es más complejo todavía. No me voy a entrar, pero el Reino Unido aún tiene más complicación. Y luego la ruta del semicírculo que hemos visto norte-sur estaría también España. Francia, pero Francia tampoco todas las rutas. Algunas sí que mantienen la orientación este-oeste. Italia, Suiza, Israel y Nueva Zelanda. Bueno, aquí como veis tenéis... Ah, no, perdón, este lado se lo tengo por otra cuestión que ahora comentaré. Vale, con lo cual, a la hora de, como digo, de seleccionar el nivel de vuelo, pues puede ser la cuestión un poco caótica. De hecho, habría que consultar, igual que hemos comentado antes que los AIRAX se actualizan, muchas aerovías tienen restricciones de nivel de vuelo. Hacer todo eso de forma manual puede suponer un problema bastante, bastante grande, bastante serio. Por eso comentaba que a día de hoy, sin ninguna duda, interesa utilizar herramientas que vamos a ver a partir de ahora. Más cosas que tenemos que tener en cuenta son la separación entre los niveles de vuelo. Entre los niveles de vuelo hay un documento muy bueno, que aunque está en inglés en la web de IBAO, pero es muy explicativo y muy visual, en el que, como veis, nos van explicando las distintas separaciones que deben de tener los aviones. Como hemos visto, son de mil pies hasta el nivel 290. Aunque en la actualidad ya no es un problema, hace unos años, al principio, los instrumentos perdían mucha precisión a partir del nivel 290 y entonces la separación entre aviones a partir del nivel 290 era de 2.000 pies en lugar de 1.000 pies. Eso ahora ya se ha corregido con las siglas RVSM, que son las siglas de separación mínima... Ay, ya no me acuerdo cómo era. El Reduce Vertical Separation Airspace. Bueno, en cualquier caso da lo mismo. Y bueno, este documento es sobre todo muy interesante porque nos explica muy bien cuáles son los distintos niveles de vuelo, que lo tenéis aquí. A ver, un segundo, que no los mezcle. Que quiero ver a partir de los niveles de vuelo. Estos son en metros, perdón. Aquí ahora en pies. Bien, como veis, por encima del nivel 290, como veis, si tenemos... Ah, perdón. Este es hasta el nivel 290, que separamos en mil pies sin ningún tipo de problema. Y como a partir del nivel 290 y hasta el 410, vemos como lo que comentaba, cuando tenemos rumbo del 0 al 179, es decir, cuando viajamos hacia el este, volamos los niveles impares. 290, 310, 330, etc. Mientras que cuando volamos hacia el oeste, los niveles que vamos a elegir son los impares. Luego tenemos también qué es lo que sucede en la separación en niveles que no tengan esta separación mínima, porque esta norma todavía no la han aplicado todos los países. Y vemos como del 290 salta al 330, luego al 370 y el 410. Y luego tenemos también un salto en niveles por encima del 410, aunque salvo aviones militares, aviones civiles, prácticamente ninguno, yo diría que ninguno vuela, quitando a lo mejor la Citation X, la Cessna, aviones civiles poco, muy poco, prácticamente ninguno, van a volar por encima del nivel 410. Bueno, no sé si habrá alguna cuestión, alguna pregunta antes de continuar. Y, vale, bueno, también tenemos que tener en cuenta que algunos países, como son Rusia, China, Mongolia, Corea del Norte, Kyrgyzstan, etc., bueno, prácticamente del este, cuidado porque tienen las altitudes en metros y no en pies. Por lo tanto, en las cartas, en los planes de vuelo y todo lo demás, pues vamos a tener que hacer la conversión y poner toda esa cuestión en, como decía, en metros. Bien, ¿qué pasa? Como lo que comentaba, como tenemos la ruta, vamos a empezar utilizando, aunque luego explicaré un poquillo más, vamos a empezar utilizando una herramienta que nos va a calcular automáticamente los... O, perdón, nos vamos a coger el plan que nos había salido antes, el plan real, aquí. Vamos a utilizar esto. Bien, como vemos, durante la ruta desde Málaga hasta Arlanda, como veis, vamos a tener un nivel de vuelo inicial, un nivel 3.2.0, a una velocidad de 443, la N es de Nudos. Bien, vamos a mantener ese nivel y esa velocidad hasta que lleguemos al BORCNA y ahí vamos a ascender al nivel 3.6.0, vamos a mantener una velocidad de 4.4.7. Seguimos nuestro plan de vuelo, en CMB vamos a ascender al nivel 3.8.0 y vamos a cambiar, nuestra velocidad cambiará a 451 nudos. Continuamos y ahora fijaos lo que pasa. Estábamos en nivel 3.8.0 y al llegar al final de la aerovía UN8.7.3, al llegar a la intersección a DUTO, vamos a tener que bajar nivel de vuelo al 3.7.0 y nuestra velocidad también va a bajar a 4.4.9 nudos. Esto es por lo que comentaba de que al atravesar diversos países, vuelvo a poner la imagen, vuelvo a poner la imagen, aunque yo había hecho una, aunque había hecho una, que ahora comentario, una cosilla, como decía, al ir atravesando países que tienen una norma de semicírculo diferente, pues puede suceder, y de hecho, como veis, en este plan de vuelo ha sucedido, que tenemos que ir cambiando de nivel de vuelo. De nuevo, cuando llegamos a Helen, tenemos que volver a subir al nivel 3.8.0, continuamos la ruta, cuando lleguemos al BOR SPI, tenemos que volver a bajar al nivel 3.7.0, es decir, tenemos que tener cuidado a la hora de realizar nuestras rutas por estos cambios de nivel de vuelo. Y como decía, ¿cómo puedo yo saber si hago mi ruta a mano utilizando herramientas, como comentaba, como en SkyVector, esos niveles de vuelo? Bien, realmente es muy complicado, es muy difícil, y salvo que se cuente con herramientas dedicadas de aerolíneas, a nivel de usuario ya digo que es una locura. Por lo tanto, a la hora de hacer planificaciones, pues sin ningún tipo de duda, recomiendo, además, daos cuenta, por ejemplo, como RoadFunder, sí que nos da la ruta, aquí abajo, a ver, un segundo, voy a ampliar, que antes se me ha olvidado, perdón. Como veis, aquí aparecen solamente las aerovías e intersecciones, pero aquí no nos indica niveles de vuelo. Lo que vamos a necesitar es una herramienta que no solamente nos genere este tipo de rutas, sino que además nos proporcione los niveles de vuelo que vamos a necesitar tal y como sucede aquí en un plan de vuelo real. Porque, de nuevo, insisto, nos podemos venir a esta web para planes reales, pero solamente en rutas reales vamos a encontrar esta información. Pero si hacemos un vuelo simulado a aeropuertos extraños, no lo vamos a conseguir. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí, a ver si tenéis alguna duda. Y vamos al combustible y a estas herramientas que comentaba yo que nos van a ayudar. Y mientras hacemos la pausa, con vuestro permiso, voy a beber un pelín de agua, si no, ya sabéis que la garganta me dice basta y me quedo sin voz. Vamos a preparar con vuestro permiso, Vamos a meter agua. ¿Unda?